Existe una pequeña joya en donde está representado lo que se veía cuando se entraba en la casa de Yahvé que lo hizo ver ella, es decir, el arca de la alianza atrás estaba en una escalera que subía el altar de los holocaustos donde quemaban esa grasa, de la cual él tenía que oler el humo para calmarse está escrito continuamente en la biblia, él tenía que oler el humo de cierta grasa animal quemada para poder calmarse, esto lo pueden leer tanto en las biblias que tienen en sus casas esa joya representaba lo que uno veía si entraba en la casa de Yahvé donde que en la casa de Yahvé podía entrar solo la familia del sumo sacerdote o algunos levitas para las ceremonias del día quien podía saber lo que se veía ahí adentro, aquellos que le habían construido pero si ustedes leen la biblia sabrán que a construir o fueran de la tribu de Dan es decir, los danitas por eso en las tumbas de los danoi se encuentra algo que recuerda que lo que había ahí porque ellos lo habían visto porque por lo menos uno de los artesanos lo habían construido la historia es mucho más fascinante de las fábulas que nos han contado muchísimo más fascinante entonces está esta gente que sale y Moisés que dice siempre sus padres, sus padres entonces Moisés tenía la misión de intentar conquistar un pedazo de territorio habitable en nombre de Yahvé al que le habían asignado un pueblo, no los hebreos, atención sino a un pueblo, pero no los hebreos la biblia dice, no lo digo yo, lo dice la biblia Zen, uno de los tres hijos de Noé, después del diluvio mamma mia, cuantas cosas me vienen a la mente si quiere lean Flavio Josefo cuando habla del diluvio él cita una historia que es Nicolás de Amaceno que habla del diluvio que este Nicolás en su historia universal escribe que al final de esta inundación sobre esa montaña había mucha gente después en un cierto momento llegó una familia a un bote dice Nicolás de Amaceno quizás son aquellos de los cuales habla Moisés en su libro La Torá es decir que había mucha gente después llegó una familia en su bote llegaron allí y luego cuando las aguas empezaron a bajar intentaron comenzar los otros de bajar pero como estos tenían mucho miedo decidieron quedarse arriba mientras José bajó primero Damaceno habla sobre esa gente o esas montañas que había mucha gente con la Biblia es mejor hacer de cuenta que es verdad si todos hicieran de cuenta que es verdad el mundo sería más tranquilo ella nos lo haya explicado muy bien pero si ustedes leen la Biblia y luego vean en televisión o lean en los periódicos lo que hace Elisis no hay ninguna diferencia Elisis es un perfecto ejecutor de las órdenes de Yahvé no estoy diciendo que Yahvé está dando órdenes a Elisis pero si ustedes leen la Biblia y leen lo que hace Elisis dirán lo que estos están haciendo es lo que está escrito allí las mismas órdenes destruyan sus lugares de culto matenlos, degollanlos los degollaremos sobre las escaleras de sus templos el método es ese Sem, luego hijos e hijas hasta uno que se llama de los Ibrín Ever otros hijos e hijas se llega a uno que se llama Tare o Terach que tiene un hijo llamado Abraham otro que se llama Alcor y otro que se llama Arán esto es fundamental Abraham tiene un hijo que se llama Isaac y luego tiene dos hijos uno que se llama Jacob y el otro es Saul lo siento mucho que no tenga una Biblia así me podían ayudar en Deuteronomio 32 está escrito esta no es la guerra contra los madianitos dado que estoy escribiendo libros nuevos se me vienen a la mente muchas cosas era correcto solo había abierto números lo leeremos según el método que les dije anteriormente Deuteronomio 32 8 cuando el elión daba a cada nación su herencia cuando dividía a los hijos del hombre fijó la frontera de los pueblos según el número de los hijos y esa división porción de Yahvé es su pueblo es decir Jacob es la parte de su herencia Jacob no los hebreos ni siquiera la otra parte de la familia de Abraham solo este Elión es signo a Yahvé solo a estos versión en español dice es decir él tenía que conquistar un territorio por eso estos no poseían ni siquiera uno por eso él tuvo que construirse un ejército de lo contrario no hubiera podido hacer nada el versículo 12 está escrito que Yahvé solo lo condujo no había a su lado ningún elogín extranjero ¿entienden? el jefe de los elogín llamado Leleón ese que está en lo alto asigna a Jacob y él se encarga por su cuenta no se hace ayudar por sus compañeros es más a sus compañeros les dije antes el nombre uno se llamaba Kemos tu elogín Kemos el otro se le llamaba elogín Malcón le había asignado pedazos de la misma familia Kemos es el elogín de los Moabitas que son descendientes de Lot sobrinos de Abraham Milcón es el elogín de los Amonitas que también es descendiente de Lot sobrino de Abraham por lo tanto este es Yahvé este es Kemos y este otro es Milcón la familia de Abraham en el mejor de los casos fue dividida entre tres elogín distintos nosotros tenemos la historia de este porque este pueblo logró mantener e imponer muy bien su historia de imponerla la historia de estos otros la he examinado en uno de mis libros aquella de los Moabitas donde está una estela etc de estos no tenemos mucho ya que no hicieron buen trabajo como los otros por lo tanto con los años se perdieron sus rastros se mezclaron con los otros pueblos etc pero nosotros tenemos la historia de estos y la Biblia nos dice muy claramente que estos fueron asignados a este y que estos otros fueron asignados a otros en mi opinión uno, dos y tres eran hermanos es por eso que esta familia había sido repartida entre ellos y aquí nos dicen que él se ocupaba de ellos por su cuenta ¿cuál sería el motivo por el cual dice eso? no había a su lado ningún elogín extranjero si no existen otros elogín si elogín significa Dios es obvio ¿no? tendría que ser obvio pero para la Biblia es obvio lo contrario exactamente lo contrario es decir lo que explica Mauro Viglino es que si es obvio que nada más existiese un solo Dios verdadero no habría la necesidad siquiera de luchar contra otros dioses porque el único que existía por lo tanto sería el Dios Yahvé pero precisamente como las traducciones reales en el hebreo nos dicen que hubo distintos dioses para eso hay distintos videos que explican este punto en nuestro canal precisamente se tuvo que constantemente recordar que tu único Dios iba a ser Yahvé y a él era el único que debías de adorar porque habían otros dioses alrededor que también pedían las mismas cosas que Yahvé la misma adoración y cada pueblo estos pueblos que señala que señala Mauro Viglino que son familia de primos o tíos de Isaac Jacob de todo este tipo de personajes históricos precisamente había una lucha entre los Elohim por esta repartición de pueblos que Mauro Viglino señala en esta parte de su conferencia que exista o no exista este fenómeno o esta historia es otra cosa por eso él dice hay que hacer de cuenta que eso que está escrito es verdad porque simplemente nosotros no tenemos las pruebas por la historia de que haya existido realmente esto solamente tenemos esto y hay que respetar las traducciones y al respetar las traducciones se desvela todo un panorama muy distinto de distintos dioses de distintos intereses entre ellos Yahvé pero había muchísimos más que incluso hay un gran paralelismo con otras culturas como la hinduista que sería la más fácil de hacer paralelo pero también otras como la griega y la romana que tenía sus propios dioses y que curiosamente para la adoración de estos pedían las mismas cosas como el grato olor quemado de la carne entre otras muchas otras cosas más las las las